Hola que tal, muy buenas, seguimos en Planetside 2, quien te habla Edros, en Playstation 4 Bien, en este nuevo capítulo, vamos a ver el mapa Bueno, podemos ver el dominio, el mapa en si está dictando que el equipo rojo está dominando gran porción del territorio Ahí está encima el equipo azul y nuestro equipo, nuestra raza que es Banu, está totalmente acorralada, a punto de la extinción Nosotros estamos en este sector, en este sector que estamos capturando, ahora lo vamos a ver, vamos a salir Y vamos a dirigirnos para la posición de la bandera, supongamos que es por ahí arriba Nosotros estamos usando el sujeto que tiene propulsor Entramos al combate Bueno, pueden observar, más bien observar y escuchar Que el combate se está dando cerca Y la bandera de A está aquí arriba Creo que hay que subir por aquí Veamos si lo tenemos por aquí No podemos ingresar porque está capturado por el equipo de la república Hoy tengo la voz un poquito diferente porque hemos pasado un poco de fresquito Bien, asistencia Una lástima Atrás lo tengo, creo No, negativo es uno de los míos Ahí vemos la cabeza de calabaza ¡Ay, me mató! Bueno, 548 XP Regeneramos de inmediato en esa zona, espero que sí La victoria no nos ha esquivado Lucha con más brío Ahí lo vemos Abatido Ah, hemos caído, hemos caído Vamos a buscar Vamos a buscar ese Hay dos enemigos, estoy viendo en el minimapa Vamos a acelerar Bien, 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 buenísimo Capturando Alpha Posiciona Despejando esta zona Y lo tenemos Buenísimo Esto es lo que queremos saber Creo que el territorio es nuestro Aún así vamos a observar la zona que Está en cuestión de dominación enemiga Vamos a ver qué tenemos aquí Bien, aquí tenemos un cuatriciclo Esto está bloqueado El tanque No, vamos a dejarlo aquí El tanque no lo vamos a usar Lo que sí vamos a hacer es comprar Alguna mira porque la tenemos muy mala El arma así Si miras Lo sabes hacer mucho mejor Demuestra Vamos a usar esta Enhorabuena, hemos desbloqueado la mira Bien Aceptamos Artículo, artículo desbloqueado Vamos a buscarla La pérdida de la instancción No es una opción Bien Despeja esa zona Hemos perdido la instalación Wow Vamos a ver si podemos capturar esto de una vez Bien Bien Capturamos de nuevo alfa No podemos Hemos perdido la zona Perdí la zona Y en equipo Nuestros enemigos conocerán el poder de vago Lo que no sé dónde Desplegué No podemos No No, no llego La propulsión no carga No, no llego Maldita sea la torreta No, no llego Creo que el combate finalizó O está por finalizar aquí Bueno caballeros Dejamos este capítulo terminado Porque mucho más No se puede ofrecer Luego cuando maneje vehículos Tanques o naves Vamos a hacer otro Otro video Bueno Quien te habla Edaros Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente